Música Así es como dice Tu traición Me vale Alex Piroza Hoy con el vampiro De Dallas, Texas El más sabroso Como dice Yo te amaba a ti Y no te importo Con tu actitud Destrozaste mi pobre corazón Hoy en esta noche Ahora estoy aquí Para el club de baile De sonido vampiro Las chicas de los ojos rojos Ya llegaron Ahí están En la esquinita En la esquinita Ya están fumando Puro campechano Puro campechano Gente nueva Hoy en esta noche Para la señora Marisela Buenas noches Bienvenida Gente nueva Quisiera ser una lágrima Para rodar por tus mejillas Y llegar hasta lo rojo De tus labios Del vampiro Para la gaviota Hoy no estás aquí Nada te importa Échale Ferchi Que baile La cabina Bienvenidos Así es como dice Tu traición Hoy en esta noche Para tocha Las chavas Enamoradas Y mal correspondidas Hoy la escuchas Con el vampiro De Dallas, Texas El más sabroso Como dice Esa caja bacana La caja bacana Suena que suena Suena que suena Hoy en esta noche En Macumba Night Club Hoy Hoy en esta noche Lluvia de vampirazos Lluvia de vampirazos Lluvia de vampirazos Hoy en esta noche Para Araceli Carlos, buenas noches Porque en el cielo hay estrellas Y en Dallas, Texas, hay una de ellas Del vampiro para la gaviota Vampiro y amante del bajo Eso es lo que me gusta Escucha el sabor Escucha el sentimiento ¿Con quién? Hoy en esta noche, su servilleta Sonido vampiro Agoniza Seba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!